En realidad nosotros venimos de otros negocios completamente distintos, ya somos un grupo familiar, pero de pronto se presentó la oportunidad de diversificarnos y nada más que con la marca de Paris Hilton, entonces considerábamos que era una excelente oportunidad y decidimos apostar e invertir en eso. Claro, y ¿cómo han dispuesto la oferta para llegar al mercado local? Porque me parece sumamente interesante la apuesta que hacen de abrir en dos puntos simultáneamente. Muchas marcas llegan y buscan uno solo para concentrarse bien en él. Sí, en realidad nosotros pensábamos apuntar a los dos flancos. Paris Hilton es una marca que está muchísimo en los mercados emergentes, le interesa mucho crecer en esos mercados y bueno, nosotros apostamos no solo por las personas de Universidad Económica o ABC, sino por aquellas personas que tienen el poder adquisitivo para comprar nuestros productos, que van desde los 20 dólares hasta los 200, 300 dólares que puede costar el producto más caro y eso lo puedes encontrar tanto en el Centro Comercial del Polo 2 como en el Centro Comercial de Plaza Norte. Claro, están ahí los dos locales de esta tienda de Paris Hilton que van a abrir en los próximos días, ¿no? Sí, pensamos abrir a fines de mes las dos tiendas en simultáneo, ¿no? Entonces estamos trabajando para llegar a la fecha. En realidad, esto ha involucrado muchísimo trabajo de muchas personas. Sí nos ha costado bastante porque Paris Hilton tiene muchos lineamientos que hay que seguir, ¿no? Los muebles tienen un estándar, ¿no? Hay que aprobarlos en Casa Matriz, el Wallpaper se trae de Dubái. Entonces, en realidad, sigue siendo un trabajo bien constante para nosotros, ¿no? Claro, sí. Me imagino que, por eso te decía, poner dos tiendas es solamente no un trabajo de diseño, es un trabajo de concepto, de alineamiento de las dos ofertas, de saber que en los dos lados estás efectivamente ofreciendo lo mismo y, por supuesto, de doble personal, ¿no? Sí, sí. En realidad, nos ha costado mucho llegar ahorita a esta fecha. Estamos trayendo los productos, ya los tenemos acá en el mercado y estamos esperando poder abrir ambas tiendas en simultáneo para poder ya empezar a vender nuestros productos.